Algo que sí defina un coach es que nunca te va a decir qué hacer. Eso es importantísimo. Importantísimo. A través de mí, haz de cuenta, lo visualizo así. Entramos en un túnel, o sea, un camino, tú y yo agarrados de la mano, y este túnel está lleno de creencias, de juicios, pero hasta allá está lo que quiero lograr, ¿no? O sea, durante el camino, algunas cosas nos van a hacer más ruido que otras. ¿Ok? Puede que de repente una voz te llame más fuerte y te haga comprender el por qué quieres ir allá. ¿Por qué quieres generar ese cambio? ¿Ok? ¿Por qué quieres pasar de aquí a allá? Y a lo mejor esa voz, ese ruido, recuerdo, te habla tan fuerte que te paras un momento y llegas a la comprensión. Te lo voy a decir así como me llegó a pasar de cambio de objetivos, ¿no? Que habló tan fuerte esta, o sea, vino tan fuerte esta información que fue como una sacudida de decir, a ver, espérame, me empiezo a cuestionar por qué quiero ir allá. ¿Realmente quiero ir allá? ¿O de dónde viene esta sensación o este querer ir allá? Porque esta voz lo sacudió. Entonces ahí quiero hacer un alto, replantear, o una de dos. O él darse cuenta que realmente sí quiere ir allá, o darse cuenta que quiere esperar, o bueno, muchas posibilidades, ¿no? O darse cuenta que tiene que estructurar o hacer unos cambios, unos ajustes antes de ir allá. Porque no va a haber el mismo resultado. O sea, si tú cruzas así directamente, no va a ser el mismo resultado que si cruzas este proceso y haces ajustes. No sé si me explico. Sí, y me hace recordar una sesión terapéutica que tuve hace muchos años en el que... en el que en ese tiempo era mi terapeuta, llegué con una situación igual que quería respuestas. Su enfoque también era humanista, gestal. Y al final de la sesión, de los 50 minutos, le dije, bueno, pero entonces, ¿qué hago? Sí, o sea, y realmente sí, en mi desesperación, y ya decir, ¿cómo voy a terminar esto sin saber qué voy a hacer? Ojo, no es que en todas mis terapias haya llegado con esa necesidad, pero esa vez sí tenía un tema que necesitaba una respuesta, o tener esa claridad, ¿no? Humanísticamente hablando, gestálticamente hablando, es bueno, pues transita tu proceso y lo encuentras, ¿no? Sin embargo, yo ya estaba desesperado de, ya lo quiero saber. Me llevan a... Y en ese momento le dije al terapeuta, oye, bueno, entonces, ¿lo hago o no lo hago? Sabiendo que estaba mal, o bueno, no es lo adecuado que una persona tome una decisión por mi vida, por la vida de todas las personas que escuchen y estén yendo a terapia, eso es muy peligroso. Quien los acompañe, o un psicólogo, un psicoterapeuta, quien vaya, quien involucra en su proceso personal, no puede tomar decisiones por su vida. Eso, idealmente. Entonces, esa vez sí le dije, bueno, ¿qué hago? ¿Sí o no? Y me dice, bueno, a ver, me había tan desesperado que de plano se dijo, le voy a contestar. Y me dice, bueno, mira, si lo quieres hacer, o sea, revisa todo lo que platicamos ahorita, y si realmente lo quieres hacer, hazlo. Y dije, ok, órale, va. Y de repente me detiene en la puerta, ahora, Pedro, si de repente ves que no lo quieres hacer, pues no lo hagas. Y yo, ok, la canción. Sí, no le pago. O sea, dije, pues ya, me dejo igual, ¿no? Ya, después de tranquilizarme en la siguiente sesión, justo me explicó esto que les acabo de decir, dice, no, no puedo decirte qué hacer, porque si sale mal, al final del día, vas a venir a la siguiente sesión de terapia y me vas a reclamar que por qué salieron así las cosas, ¿no? Cuando realmente es responsabilidad tuya, en este momento de tu vida, con tus comprensiones, con tu conciencia, tomes la decisión o te esperes a tomarla, como dices, ¿no? Entonces sí, me vino eso. Sí, y eso sí que queda muy claro, un mito, que no, o sea, contra la realidad es que los coaches no armamos el plan, no te damos las respuestas, no, o sea, no, no hay dirección, solo hay acompañamiento para hacerte ver los puntos ciegos, haz de cuenta que es como un carro, de hecho, la palabra coach viene de la etimología coche, carro, estás en un carro, vamos tú y yo en un carro, o vas tú conduciendo un carro, yo soy, haz de cuenta, el coach, el carro, tú lo vas conduciendo y estos, estas tecnologías que ya te avisan aquí, tú no lo habías visto, pero viene el de la moto así y tú ya te ibas a hacer para acá y te pita la alarma, haz de cuenta que eso es, o sea, puntos ciegos, oye, oye, a ver, recapitulamos, estás viendo esto y tú abres conciencia, ¿no? Y tomas la decisión de ay no, mejor me, sigo en mi camino, tomas decisiones. Gracias.